Bueno, hoy vamos a hacer un videíto muy interesante. Vamos a hablar puntualmente de la casa, de la casa mayor, ya está cerca del 1 de mayo, que es cuando tradicionalmente la Argentina abre la temporada de casa mayor en prácticamente todas las provincias en las cuales se permite la actividad. Y este video está especialmente dedicado, si bien aplica para todos lados, a dos casos puntuales que se están dando en la Argentina en dos extremos del país, extremo norte y extremo sur. Caso Misiones, con la invasión de ciervoaxis, para los que no saben, el ciervoaxis es una especie que no es autóctona de la Argentina, es una especie introducida que se está reproduciendo en forma descontrolada y ocasiona perjuicios tanto a los productores agrícolas como a los animales autóctonos porque es mucho más resistente que los animales autóctonos de la zona, puntualmente de Misiones. En provincias como Corrientes se autorizó la casa para raleo, para tratar de sacar la mayor cantidad posible, como también pasó lo mismo con el jabalí que está fuera de control en gran parte de la Argentina. Por otro lado, en Misiones el problema que hay es que la casa mayor está prohibida, creo que toda la cacería, todo tipo de casa está prohibida, y bueno, lo que puede parecer una medida moderna o piadosa de alguna manera, se está transformando en un verdadero desastre ecológico para esa provincia porque le está destruyendo la diversidad autóctona de fauna del lugar, que por otro lado es una provincia con una gran variedad de fauna y flora. Ahora vamos a hablar un poquito también del caso Santa Cruz. En Santa Cruz, que está en la otra punta del país, pasamos de las selvas de Misiones a las estepas congeladas de Santa Cruz. Es un clima completamente diferente, una realidad completamente diferente y serios problemas también con, puntualmente, animales autóctonos esta vez, pero que por la influencia del hombre, por la crianza de ovejas, por los cultivos, se han desarrollado en forma descontrolada. Y me refiero puntualmente al puma y al guanaco. Están en forma absolutamente descontrolada precisamente porque la actividad del hombre modifica el entorno natural de las especies. Es un gran problema en la Argentina, sobre todo las especies introducidas. Ejemplo, el castor en Tierra del Fuego, que destruye bosques de lenga completamente porque al no haber lobos, no hay lobos, ni hay osos que se los coman, entonces avanzan, en vez de avanzar unos pocos metros sobre la costa, como avanzan en Canadá, acá avanzan kilómetros tirando abajo las lengas, los árboles de lenga autóctonos para hacer sus diques. Bueno, desgraciadamente, se ha generado una polémica y hay quienes promueven la cacería de estos animales, la erradicación de los animales, y otro dice, ay, pobrecito el castorcito, claro, lo dicen desde un edificio de departamentos, en alguna cómoda y calefaccionada ciudad en la Argentina y no piensan en el desastre ecológico que están generando en su lugar. Lo mismo sucede en misiones, ¿no? Mucha gente dice, ah, no, vamos a agarrar a los Axis, ¿saben lo que es un ciervo? Nunca en su vida vieron un ciervo, más allá de la película de Walt Disney y de Bambi, ¿viste? Piensan que al ciervo vos lo arriás, primero que al ciervo Axis, si vos lo asustás y lo empezás a reír, se muere de un infarto. O sea que matarlo de un tiro o tratar de agarrarlo, lo mismo porque se mueren de un infarto, es un problema que tiene el animal, es así. Y aunque lo pudieras arriar, pegan unos saltos que te saltan cualquier alambrada, no sé cómo los piensan con tanás, pero bueno, no viene el caso porque gente que, son los mismos que fumigan la casa porque hay un ratoncito por ahí y no les importa nada, pero que cuando alguien en el medio del campo mata a un jabalí porque le destroza todo el maíz, lo juzgan y lo señalan con ocho dedos, ¿viste? Pero ellos, sin embargo, fumigan todo porque les molesta que haya, no sé, cualquier cosita en su departamento donde viven. Bueno, vamos puntualmente al tema de los calibres y qué es lo que yo pienso y voy a fundamentarlo en forma técnica. Con el tema de, tanto de misiones como Tierra del Fuego, estamos hablando de animales de porte medio, estamos hablando de animales de porte medio. Hay mucha gente que promueve la casa, hay mucha gente que está en contra y en los dos lugares hay personas que desconocen cuestiones técnicas muchas veces del tema de armas y calibres. Ilustra la nota, un arma ideal para ese tipo de cacería, una carabina Mauser Menor 35 hecha, utilizada por fabricaciones militares con una mira Smith & Berndler 6x42, 7x65 Mauser argentino al calibre. Bueno, vamos a hablar un poquito precisamente de calibres y armas. Estamos hablando de animales de porte medio, tanto el Axis como el Guanaco como el Puma son animales de porte medio. Yo considero que calibres como el 223, este puntualmente con punta de caza, como pueden ver, punta expansiva, no deberían estar permitidos. ¿Por qué? Porque dejan animales heridos. Si el tiro no es muy bueno, no pega en un lugar extremadamente vital, el animal se va y muere, aún sanado en el caso de Misiones, o muere por ahí tirado, en el caso de Santa Cruz varios días después. Le pega en la panza, lo condena a morir de una septicemia con materia fecal desparramada por todo el cuerpo. Entonces, es una cosa que me parece que no tiene sentido y es cruel. Lo mismo digo con los calibres 22, todos, desde esta hasta un Stinger, la que fuera, desde ya que debe estar terminantemente prohibido para caza mayor. Me ha pasado muchas veces ir a cazar y te encontrás con alguien que te dice, yo caso jabalíes con 22, y yo le pregunto, ¿y cuántos dejaste heridos? Entonces, por ahí me pasó una vez, vi una lástima terrible, un tipo le tiraba a los tapibar, a los carpinchos, con una carabina 22. Y salían, le tiraba, y obviamente que les pegaba, porque se sentía el tiro cuando pegaba, y los bichos, ¡uh! le fallé. Y dicen, no, no le fallaste, heriste 10 animales para matar a uno. O sea, condenaste a morir a 10 carpinchos heridos por uno que te llevaste. Bueno, anda a explicárselo. ¿Qué recomiendo yo? Recomiendo que, tanto en misiones como en Tierra del Fuego, se autorice la Casa Mayor con arma larga. Las características que tendría que tener la norma es que no tenga un diámetro, las armas largas de tipo rayadas, ¿no? O sea, fusiles y carabinas de tipo repetición, que sean, o tiro a tiro, esto es repetición, que tengan un, tengan que tener un diámetro igual o superior a los 6 milímetros para dejar afuera todo ese tipo de munición como el 223 o todos los 22 magnum inclusive, con una velocidad en boca no inferior a 700 metros por segundo. Lo digo en sistema métrico porque es el sistema legal en la Argentina. Entonces, que tengan una velocidad no inferior a 700 metros por segundo. Eso va a hacer que los calibres que se utilicen sean los más populares en la Argentina, a saber, 30-06, acá lo tengo, una hermosa caja de Hornady, que todas las, que se obligue en la normativa en ambas provincias que las, las puntas de las balas tengan que ser de tipo expansiva, o sea, que se prohíba el proyectil de punta sólida. Otro de los clásicos 300 Winchester, 308 Winchester, 308 Winchester, en este caso, una caja de Winchester, este es el clásico 7 de sentido, pero bueno, esta es la versión de casa. 300 Winchester Magnum, otro clásico, también se podría autorizar el 7 de herramientas magnum, y por supuesto, el clásico argentino, el 7 de 65 por 54, 7 de 65 más el argentino, siempre y cuando la punta sea de tipo para casa, es decir, con plomo expuesto, terminantemente prohibido el utilizar, proyectil de punta de tipo militar, bala de punta militar, porque bandean, no tienen poder de volteo, y pueden herir a varios animales en un solo disparo. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que debería estar absolutamente prohibido? Seguramente alguno me va a criticar, y lo voy a fundamentar porque es lo que yo creo. Terminantemente prohibido todo calibre que dispare un proyectil de un diámetro inferior a los 6 milímetros, terminantemente prohibido todo aquello que tenga una velocidad inicial inferior a los 700 metros por segundo, por una cuestión lógica, la energía que se necesita para abatir este tipo de animales, terminantemente prohibido el uso de municiones que no sean expansivas, o sea, de caza, diseñadas para caza, terminantemente prohibido el uso de PSP, yo escuché a algunos que decían que hay que autorizar el PSP, muchachos, yo sé que en Europa hay gente que caza jabalíes con PSP, pero valen 3 mil dólares, acá van a usar el Shark, y lo único que van a lograr es dejar un montón de animales heridos con balines por todos lados, no, el PSP no, no da la talla, los que se consiguen en la Argentina no son de los mejores, y se utilizan armas de fuego, la idea es no dejar animales heridos, no hacer sufrir, cazar es una cosa, torturar es otra, la caza puede gustar o no gustar, yo personalmente soy un cazador ocasional, pero andar torturando animales no me gusta ni torturar a las cucarachas, las mato, sí, pero no les arranco las patitas, les echo el veneno y nada más, o las piso con una pantufla, otra cosa que se podría autorizar, escopeta, recomiendo autorizar solamente calibre 12-70 con postas, como es este cartucho de este que ven acá, el Remington este, puede ser cualquier marca obviamente, o monoposta como este Federal que está aquí, ¿por qué recomiendo el 12-70? y porque si no va a parecer el que quiera cazar con una escopetita del, no sé, del 20, con una escopetita del 36, y lo único que va a lograr es llenar de perdigones a un pobre bicho que no hizo nada, entonces, recomiendo ese tipo de calibres, por supuesto que la escopeta la recomiendo, sobre todo en misiones puede ser muy útil, en Santa Cruz probablemente no por la distancia de tiro, muchos van a decir, bueno, pero para cazar en Santa Cruz como son animales de menor porte se podría usar el 12-23, no, porque hay mucho viento y vas a tener tiros imprecisos, entonces prefiero que se utilicen calibres de un poquito más de peso y más diámetro, esta es mi opinión técnica, puntualmente con estas dos situaciones que se viven en la provincia de Misiones y en la provincia de Santa Cruz, me parece que se tiene que reglamentar la casa pero se tiene que hacer bien, yo he escuchado asociaciones contrarias a la práctica cinegética que se horrorizaban y mostraban un corte, con esto van a matar a los animales y a ver, ¿qué prefiere? que le tiren un 92 si lo dije en herido, ¿se comprende lo que yo digo? si lo vas a matar, si le vas a tirar, tirale con algo que lo mate en el momento, no dejes animales heridos por todos lados, esa es mi opinión personal, yo personalmente lo he dicho siempre, lo repito, estoy absolutamente en contra de la casa con ballesta, de la casa con arco y flecha, he visto cosas horribles que produce ese tipo de elementos, son absolutamente imprecisos, dejan animales heridos, ni hablar de lo que es caza con perro y cuchillo, que lo único que termina en la cacería es con uno o dos perros muertos, destripados, o muriéndose al otro día, o que los terminan cociendo con tanzas, o sea, personalmente a mí me parece una barbaridad, yo no soy aficionado fundamentalmente a los perros, me gustan malos gatos, pero no por eso me parece divertido ver cómo terminan los perros destripados tratando de agarrar un jabalí, es una barbaridad, tanto para el jabalí como los perros, ¿no? así que esa es mi opinión personal, volvemos a lo mismo, me gusta comer carne, pero una cosa es matar una vaca con un mataganado dándole un mazazo en la cabeza y otra cosa es ir y pinchar una vaca con un alfiler para entretenerse, son cosas que a mi entender no van, así que este video espero que sea claro, que los calibres que yo les expresé les parezcan razonables, si este video llega a las autoridades ya sea de misiones o de la provincia de Santa Cruz me parece que para resumir lo lógico sería mínimo 6 milímetros de diámetro 700 metros por segundo velocidad en boca arma larga caño rayado fusil y carabina y en el caso de las escopetas calibres 12 70 o 12 magnum de tipo postas propósitos generales o monoposta ese sería para mi lo ideal o sea hablemos de un 308 un 3006 un 300 muchester magnum un 7 remington magnum un 270 ese tipo de calibres que es lo razonable para este tipo de casa si les gustó el video denle un like suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima y nos vemos